Cada vez que observo mi heraldica entiendo la naturaleza de mis genes. Soy un jodido guerrero, en Gules una torre de oro con un guerrero ataviado con su armadura, saliendo de ella corriendo espada en mano. Yo he venido aquí para la guerra. Es cierto amigos, yo desciendo de un estirpe de mercenarios.